Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partícula. Esta es la clase 20 y vamos a empezar a calcular amplitudes de scattering, a construirla con las reglas de Feynman, pero eso más al final de la clase. Pero antes vamos a ver lo de calcular una sección eficaz, propiamente tal. O sea, nosotros, la clase anterior, vimos lo que eran las secciones eficaz, las reglas de oro para la sección eficaz y para la tasa de caimiento, que básicamente la regla de oro nos dice dónde tendríamos que poner la expresión de la amplitud módulo cuadrado para calcular el proceso. Mientras que la regla de oro, todo lo que adorna el módulo cuadrado es la cinemática y está definida por la conservación de la energía y el momento. Entonces, en ese sentido, la regla de oro nos ayuda a poder calcular un proceso sin necesidad de estar tan metidos en el detalle de cómo se calcula la cinemática y simplemente aplicamos la forma. Y eso es una de las ventajas, porque como los cálculos se repiten muchas veces dentro del mismo contexto, no es necesario cada vez que quiero calcular un proceso partir desde el principio y hacer todos los pasos a todos los pasos para llegar a la regla de oro. Ya sé cómo es el camino, lo vi una vez, aplico la regla de oro y listo. Y entonces, la vez pasada, habíamos visto este tipo de proceso, un proceso que era el scattering en Scalar QED, habíamos visto un proceso de scattering, o sea, de colisiones de un campo escalar cargado que chocaba con otro y salía el mismo tipo de campo escalar cargado, dos escalares. Dos escalares entran, dos escalares salen, y la cosa es que esos escalales son el mismo tipo de escalares. Son partículas distintas, porque llevan distintos momentos, pero son el mismo campo. Entonces, cuando uno hacía ese tipo de procesos, uno tenía que considerar, para calcular la amplitud, o del punto de vista de los diagramas, tenía que tomar cuáles son los estados iniciales, cuáles son los estados finales, y de qué manera yo puedo ir con mi Lego, que sería este tipo de proceso, cómo yo puedo construir que vaya del proceso inicial al proceso final, donde mi Lego, son las reglas de Feynman, o sea, son los vértices que yo puedo tener en un modelo, y yo las puedo ordenar de cualquier forma, o sea, como un Lego, yo lo puedo armar así, lo podría usar así, lo podría usar así, siempre manteniendo la convención de que una flecha entra y la otra sale, o la podría usar como queramos, ahí. Y también lo podemos cambiar arriba y abajo, ¿ya? Entonces, con esas flechas, con esos cuatro diagramas básicos, tengo que ser capaz de armar un proceso que me agarre dos escalares y me lleve a dos escalares. Entonces, esa vez habíamos visto que habían, con el número mínimo de vértices que puedo armar, porque aquí yo me puedo volver Lego y hacer unos diagramas súper complicados, pero el nivel mínimo son este tipo de canal, donde tengo el escalar que básicamente pasa por arriba, sale un fotón, y el otro escalar lo absorbe, o lo emite y lo absorbe, básicamente, intercambian un fotón, y el otro caso es que el campo escalar pasa y va a parar a la esquina de abajo, y el otro va a parar a la esquina de arriba, emitiendo un fotón, de tal manera que este campo que está aquí lleva el momentum 3, y lo mismo que está acá, se lleva el momentum 3, salvo que con quien interactuó cambió un poquito entre un diagrama y otro. Aquí digamos que estaba en contacto la pata 2 con la pata 3, y en este caso, por acá abajo está la pata 2 con la pata 4, la que intercambia en momentum, ¿ya? Esa es la única diferencia y se ve así en el diagrama con las patas cruzadas. Pero es para simplemente recalcar que yo puedo ir de un estado inicial al mismo estado final por distintos caminos, con distintos diagramas diferentes. Ya, entonces, aparte de la clase anterior, habíamos visto que este tipo de diagramas lo habíamos calculado por el camino más largo, que es calcular la amplitud de transición, poner que los campos son ondas planas, y después hacerlo integral en el espacio de momento, integrar en el espacio físico, etcétera, 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 y después de un proceso largo, nos dábamos cuenta que la amplitud de transición era proporcional a, y veces, un objeto que se le conoce como la amplitud de scattering, o amplitud de caimiento, dependiendo del proceso que estamos viendo. Esto también lleva una delta en cuatro dimensión para conservar la energía. Entonces, para este proceso en particular, nosotros habíamos obtenido que este término lo podíamos escribir como menos IQ P1 más P3, mu, ya que era lo que uno obtenía de la onda cuando le poníamos a estos campos, por ejemplo, me voy a poner ahí, este es el Pi1, y este es el Pi3, y aquí tenemos un fotón, por un lado tenemos los momentum, P1, P3, y el momentum K, yendo para abajo. Y aparte, lo de los momentum en el término era porque ese término, en el lagrangiano, era una cosa como IQ, la derivada del campo 3 conjugado por el campo 1 menos el campo 3 conjugado derivada del campo 1. Entonces, cuando estos campos eran como E a la menos I P sub J X, me tiraban los momentum, y eso es lo que salía, por eso sale esta expresión que está acá. El del medio era lo que se conoce como el propagador, que era básicamente resolver la solución del campo electromagnético que produce esta corriente sobre estos campos escalares, y viceversa, y salía ese objeto. Y el tercer término era básicamente el vértice de la parte de abajo, que básicamente tiene la misma forma porque este campo va a llevar una forma como E a la I P2X, y este que está acá, un E a la I P4X. Por eso salían esos términos que están aquí, porque son derivadas parciales de los campos. La conservación del momentum, del quadrimomentum, nos indicaba que el momentum transferido por el fotón, según esa convención, iba a ser P1 menos P3. Entonces, ahora lo volvemos a calcular de forma rápida. Si yo tengo que, entre el momentum P1, sale el momentum P3, y sale el momentum P4, yo sé que el momentum, el quadrimomentum se tiene que conservar. La suma de todos los quadrimomentums debe ser conservada. Entonces, aquí lo podemos ver de distintas maneras, pero usualmente, yo puedo pensar que yo tengo el momentum P1, y ese momentum se tiene que dividir en P3 y en K. Entonces, me tiene que dar que P3 menos K tiene que ser igual a Z. O vale decir que P1 igual a P3 más K, o como lo quieran poner, y en este caso, P1 menos P3 es igual a K. Todo esto, mu, mu, y mu, ya, un quadrimomentum. Entonces, eso que está ahí, es lo que está acá, lo que le acabo de decir. ¿Qué es lo interesante de este tipo de diagramas? Cuando tenemos una partícula que está así en vertical, el fotón en vertical, y no hay ningún cruce de patas finales, o iniciales, es el hecho de que se le conoce como canal T, porque este momentum transferido corresponde, o es proporcional, a la variable de Mandelstam que se le llamaba T, que era P1 menos P3. Entonces, tú no pones 3 al cuadrado, no está T, entonces acá abajo debería ir un T sin el 2, para reemplazarlo así de forma bonita. Ya, ese es un diagrama. El segundo diagrama, por forma, por forma matemática, equivale simplemente a intercambiar, P3 con P4. Entonces, donde antes tenía P3, lo vamos a poner ahí, el efecto estroboscópico del asunto, entonces, donde antes tenía P3, ahora tengo P4, y donde antes tenía P4, ahora tengo P3. Si se dan cuenta, lo único que está cambiando, aparte del U y del T, es que aquí, antes había 3, aquí había 4, y aquí había 3. Entonces, simplemente hicimos ese cambio. Entonces, en ese sentido, acordarse de una amplitud, ya tenemos tu amplitud gratis. Y claro, en este caso, cuando tenemos cruce de las patas finales, se le va a conocer como canal U, porque el momentum transferido, al ser P1 menos P4, corresponde con la definición de la variable de Mandelstam U. Todavía tenemos otra variable, que es la S, pero esa usualmente, en el marco de referencia del centro de masa, corresponde a la energía del centro de masa, o del centro de momentum. Entonces, básicamente, ya tenemos las expresiones para las dos amplitudes, para la T y la U, del canal T y del canal U. ¿Qué podemos hacer ahora? Como, en la amplitud total, es la suma de las amplitudes, porque ambas van, desde el mismo estado inicial, al mismo estado final, no sé si te acuerdas, mecánica cuántica, cuando sucede eso, sumamos las amplitudes, si es que vamos a distintos estados finales, sumamos la amplitud en módulo cuadrado, o sea, sumamos las probabilidades, pero en este caso, simplemente nos basta sumar las amplitudes, y usando la magia de las variables de Mandelstam, o sea, S, T, U, que son estas combinaciones de momentum, lo que podemos hacer es reducir estas expresiones que están acá a expresiones mucho más sencillas, en términos de las variables S, U. Entonces, por ejemplo, el T, que está acá, el MT, perdón, tanto que me regreso para un lado o para otro, pero, si se dan cuenta, aquí tenemos un G, M, U, entonces, básicamente, estamos haciendo la contracción de ese vector con S que está aquí, entonces, por eso en la fórmula queda un poquito más chico, directamente de ese M, M, para el T, y para el U también M, M, lo único que han cambiado son los momentum P3 y P4. Ahora, ¿cómo llegamos de esta fórmula a esta que está acá, que es la versión simplificada, utilizando las variables de al, demanda el examen y se dan cuenta que es bastante compacto? Podemos hacer un ejemplo básico, entonces, por ejemplo, el, vamos a agregar una línea, entonces, tenemos que, perdón, el primer caso tenemos P1 más P3, P2 más P4, entonces, tenemos P1 más P3, mu, P2 más P4, mu. Entonces, una cosa que uno podría hacer es expandir esto, P1, P2, lo voy a escribir así nomás, contracción de índice implícita, entonces, P1, P2, más P1, P1, P4, más P3, P2, más P3, P4. Entonces, ahora nos tendríamos que acordar cómo se, qué significa cada uno de estos términos desde el punto de una variable de Mandelstam. Entonces, la variable de Mandelstam, S, que es P1 más P2 al cuadrado, que eso equivale a decir que P1 al cuadrado más P2 al cuadrado, más dos veces P1, P2, estaría, le podríamos sacar ventaja de que este término que está acá, se relaciona con S. La variable U, que es P1 menos P4, ya me la sé de memoria en cierta forma, la variable U, entonces sería, si lo expando, sería P1 al cuadrado más P4 al cuadrado menos dos veces P1, P4. Entonces, el término que está ahí, el P1, P4, estaría relacionado con S. Y el P3 con el P2, estaría relacionado con las otras versiones de las variables de Mandelstam, ya que como S también, por conservación del momento lineal, es P3 más P4 al cuadrado, esto es P3 al cuadrado más P4 al cuadrado, más dos veces P3, P4, y ese estaría con eso que está ahí. Y el último, si yo considero la otra versión de la variable de U de Mandelstam, que es la P1 menos P4, esta P2 menos P3 al cuadrado, sería P2 al cuadrado más P3 al cuadrado menos dos P2, P3, y ese término que está aquí está relacionado con ese que está ahí. Entonces digamos que estos cuatro términos están relacionados con las variables de Mandelstam, en este caso S y U. Entonces, si reemplazamos según sus versiones, y esto yo creo que lo voy a tener que hacer, ah, lo voy a copiar mejor, voy a acarrear, voy a copiar esa expresión, y la vamos a pegar ahí. Ya, entonces, este que está perdón, este que está aquí, el 1,2, está relacionado con el S. Entonces digamos que eso que está ahí es un medio S menos P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado, que equivaldría simplemente a despejar mando estos dos para el otro lado, el 1,2 afecta a todos, perdón, un medio sobre todo eso. Este otro término, el P1, P4, P1, P4 es el de acá, se parece pero con un signo menos, porque nos queda U menos P1 menos P4, todo eso menos 1,5. Entonces, le vamos a quitar ahí el menos 1,5 y esto sería U menos P1 al cuadrado menos P4 al cuadrado. P3, P2, eso es la variable P3, P2 es la variable U de 1. Y en este caso nos queda lo mismo con el 1,5. Menos 1,5 U menos P2 al cuadrado menos P3 al cuadrado. Y la última, la P3, P4, esa está relacionada con la variable S. Y eso sería más 1,5 S menos P3 al cuadrado menos P4 al cuadrado. Ya. Si facturizamos los 1,5 fuera y empezamos a hacer las sumas correspondientes, aquí tengo un S y aquí tengo otro S y se están sumando. Tengo dos S. P1, P2 y este que está acá el U con S me tira un 2 U y ahora me queda todo lo que sobra. Me queda el 1,5 el 1P el P1 con este P1 se me cancelan S se cancela con S el P2 que está aquí menos con el P2 que está aquí que está menos pero menos es más se cancela también después el P4 que está aquí que está más con este que está menos se cancela y el P3 que está más con el que está aquí que está menos se cancela entonces básicamente ese término que está ahí es básicamente ese menú y por eso y por eso sale tan tan compacta esta amplitud de esta amplitud de scatter y para el segundo caso es similar simplemente ustedes lo pueden rehacer pero básicamente como U y T se relacionan por intercambiar 3 por 4 les va a salir esta fórmula que está acá entonces digamos que la amplitud total pues con el factor I menos I es esta fórmula S menos U partido por T S menos T partido por U bien simétrico ya tenemos la amplitud ahora lo que queremos hacer es calcular la sección eficaz diferencial entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en un marco de referencia donde queramos hacer el cálculo y aplicar la regla de oro para calcular el proceso para calcular la sección eficaz el observable entonces en el marco de referencia nosotros vamos a tener un caso bastante particular porque al ser está muy está muy helado parece que sí le va a ir a Matías que está le bajé la temperatura vamos a dejarlo en 24 ya entonces en el marco de referencia del centro momental nosotros tenemos que las partículas básicamente al ser la raíz cuadrada del momentum más o más al cuadrado y todas las partículas son idénticas entonces es un caso bastante fácil de calcularle la cinemática porque primero que nada el momentum lineal tiene que sumar cero entonces si yo le pongo uno p y al otro menos p suman cero como tienen la misma masa tienen la misma energía y las partículas salientes tienen que sumar momentum cero también salvo que no es en la misma dirección que el caso original entonces esta configuración donde tenemos el momentum p en la dirección teta y el otro tiene menos p en la dirección teta y la energía como tienen las mismas masas tienen que tener la misma energía y el momentum inicial tiene que ser igual al final también entonces el mismo p que aparece aquí y el mismo p que aparece aquí porque son partículas idénticas son partículas con mismas masas con un momento inicial tienen que ir a parar a partículas o sea con las mismas energías finales pero con una dirección distinta después del choque es lo único que podemos decir desde el punto de vista de la cinemática todavía no sabemos cuáles son el ángulo que le gusta al choque eso viene definido cuando hagamos el cálculo de la amplitud o sea cuando utilicemos la amplitud del escatrín que es la probabilidad de cómo van a estar distribuidas las partículas si agarramos estos momentum que están acá y calculamos las variables de Mandelson porque ya sabemos cómo calcularlas simplemente agarrar y poner P1 más P2 al cuadrado expandir y aplicar entonces yo tengo P1 y P2 si hago P1 y P2 la suma de ambos al cuadrado me va a dar que la variable de Mandelson es 4 veces P2 más M cuadrado o sea P cuadrado más M cuadrado que básicamente es la energía al cuadrado y esto me está dando que a grosso modo como la energía de centro de masa es la raíz cuadrada de S me está diciendo que la energía de centro de masa del sistema está la energía total disponible es dos veces la energía que lleven las partículas que es lo que uno intuye en el caso lo que debería ser es razonable mientras que las variables T y U son un poquito más difíciles porque dependen de un momento inicial y un momento final y por eso van a depender del ángulo con el cual salga la partícula entonces una sale con 2P1 menos coseno y la otra sale con 2P coseno más 1 pero eso es aplicar agarrar los momentos 1, 2, 3, 4 y aplicar las fórmulas de las variables de más ahora bien vamos a utilizar la regla de oro en este caso nosotros ya habíamos calculado que la sección eficaz diferencial en función del ángulo sólido por eso el de ómega que es básicamente de coseno de teta de phi donde si yo tengo el choque mis partículas van a salir en un ángulo teta y aparte en un ángulo phi porque pueden salir ya sea pueden salir digamos en esa dirección pero también pueden salir en esa dirección o en esa dirección donde este el eje básicamente podrían salir en cualquier dirección así y aparte en cualquier ángulo teta con respecto al choque y cuando habíamos hecho ese cálculo nos salía que el choque o sea la sección eficaz diferencial depende de la amplitud módulo cuadrado partido por 64 pi cuadrado S y el momentum inicial de la partícula 1 y el momentum final de la partícula 3 que en este caso como son las mismas partículas el momentum de la partícula 1 o sea el módulo del vector momentum de la partícula 1 y la de la partícula 3 son exactamente iguales porque si nos damos cuenta yo le saco el módulo a esta vale p y el módulo de esto que sería el cuadrado de cada uno de estos y después la raíz cuadrada me va a dar p también como módulo del vector momentum lineal entonces estas cosas se nos van a cancelar y si aparte de eso hago la integración sobre d phi porque como en esta fórmula no depende phi me va a tirar un factor 2 pi en frente de todo eso que va a hacer que el 2 con el 64 me quede en 32 y el pi cuadrado con ese pi se me cancela y al final la fórmula para la sección eficaz diferencial pero con respecto solamente al coseno del ángulo teta es m cuadrado partido por 32 pi s donde m cuadrado lo tenemos calculado y simplemente lo tenemos que dividir por 32 pi por el valor que tome s dependiendo ya sea de la energía inicial y del ángulo bien entonces tenemos que hacer eso tenemos que juntar las cosas ya tenemos que el módulo al cuadrado de un número complejo ya sea si lo podemos sumar directamente sea un módulo al cuadrado pero a veces vamos a tener amplitudes que no son tan simples y vamos a tener que hacer estos términos el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más dos veces la parte real de uno conjugado por el otro eso cuando sean amplitudes matemáticamente más complicadas de manejar pero en este caso como es trivial como los dos números son reales como s menos u partido por t todos estos son números reales esos son números reales simplemente el módulo al cuadrado es el cuadrado de la suma de los dos números reales entonces simplemente tenemos que agarrar ese amplitud módulo al cuadrado ponerlo aquí en la expresión y tenemos lo que sería la sección eficaz diferencial para un choque de dos partículas escalares en el centro momento que salen dos partículas escalares de la misma familia entonces podemos hacer gráficos ya con esto podemos empezar a ver cómo se comporta una sección eficaz recuerden que esto que está acá perdón el m cuadrado la amplitud módulo cuadrado si lo pensamos desde el punto de vista mecánica cuántica la amplitud es lo que se conoce como amplitud de probabilidad y el módulo cuadrado sería la probabilidad entonces lo que nos está diciendo acá esta expresión en la sección eficaz diferencial con respecto al ángulo teta nos está diciendo la probabilidad a grosso modo porque aquí hay otros factores la probabilidad de que mis partículas finales salgan en un cierto ángulo teta a qué ángulo teta y a qué energía le gustaría salir básicamente entonces eso vamos a hacer primero entonces por ejemplo yo puedo fijar de mi expresión cuánto vale teta teta le voy a poner raíz de cuatro perdón pi cuarto o coseno de teta igual uno partido por raíz de dos que es lo mismo aquí en este caso como aquí tengo la carga eléctrica a la cuarta y otros objetos que después uno lo analiza con calma mi expresión básicamente la divido por la carga eléctrica a la cuarta y la multiplico por la masa al cuadrado para hacerla fácil de manejar para poder graficarla sin necesidad de especificar una masa y una carga los valores numéricos entonces voy a graficar esto que es básicamente una constante por la sección eficaz diferencial y en el eje x yo estoy graficando la raíz de s partido por m que sería la energía de centro de masa partido por la masa para que quede adimensional entonces primero que nada hay dos efectos interesantes uno la curva roja es el total vale decir esta expresión la curva azul es la contribución de si yo calculase la sección eficaz solamente con esa amplitud cuadrada con este módulo cuadrado de amplitud la uu es lo mismo que en vez de reemplazar por el m total yo reemplazo por m uu el cuadrado y el último término de la gráfica es el que está este que está acá es el ut el término de interferencia constructiva en este caso porque se están sumando vamos a tener otros tipos de procesos donde a veces esa interferencia destruye la sección eficaz entonces la suma de esas líneas segmentadas nos da la roja ya que cosa también es interesante primero que nada que a mayor energía de centro de masa la sección eficaz decrece eso quiere decir que entre más rápido yo lance con mayor energía lance las partículas a chocar menos probabilidad tienen de chocar menos tiempo tienen pues piénselo como menos chance tienen de interactuar porque van tan rápido que básicamente pasan la una de la otra casi sin interactuar pero si me voy a energías pequeñas o sea cada vez las lanzo bien lento la interacción se hace súper grande de hecho diverge en parte porque también están sintiendo la fuerza de Coulomb son partículas cargadas eléctricamente si las lanzo muy rápido no alcanzan a afectarse pero si las lanzo lentito si van a sentir en este caso la repulsión entonces la sección eficaz de la interacción o sea la sección eficaz diferencial que es una medida del tamaño de la interacción nos dice que se hace muy fuerte porque las partículas siempre se interaccionan y no se quieren juntar no quieren o sea interactúan demasiado ahora si yo grafico el ángulo que es la información angular en este caso yo fijé el valor de este de raíz de S partido por M en 50 simplemente yo aquí tengo la misma nomenclatura la rojo es el total la curva azul es T la curva café que está ahí es la UU UU T y la otra es la interferencia UT ¿Qué cosa es interesante en este gráfico? que este coseno de menos uno o sea coseno de T igual a menos uno significa coseno de T igual a pi y coseno de T igual a uno significa que T es igual a cero y lo que nos da cuenta este gráfico es que a las partículas finales les gusta salir alineadas con las partículas iniciales o sea si yo lanzo dos partículas en vez de salir chocar una parrilla otra par abajo lo más fácil que va a suceder es que choquen y se regresen por eso las probabilidades de interacción suben cuando tenemos esos ángulos o que pasen de largo porque tenemos como no sabemos distinguir cuál es qué campo phi es cuál porque son idénticos entonces vamos a tener esos dos casos que son lo que va a pasar raramente raramente va a pasar que las partículas choquen y salgan así para arriba aquí en este caso les gusta salir rebotar otros tipos de procesos cuando tomamos en cuenta por ejemplo electrones o otro tipo de mediadores van a haber partículas que les gusta más salir hacia arriba que salir en la misma línea del choque en la misma línea donde están chocando los dos aces de partículas entonces si uno puede empezar una vez que uno ya sabe calcular amplitudes lo agarra las pone en las reglas de oro y empieza a calcular secciones eficaces y si uno tiene un acelerador de partículas para el proceso puede corroborar que esas curvas corresponden a lo que se observa en el detector lo que da como resultado el choque ahora bien como tarea para la casa hacer la última parte que para calcular la sección eficaz total que es integrar sobre d coseno de teta entonces simplemente tienen que integrar eso claro ese no depende de coseno de teta pero si u y t entonces hay que ver la fórmula y hacer la integración directamente la pueden hacer en matemática lo más práctico que lo hagan en matemática directamente porque se se dispara en estos términos de hecho por el tiempo lo más probable que solo calculen secciones eficaces diferenciales sin la integración a menos de que sea una cosa muy sencilla o sea por ejemplo en un tipo de modelo donde uno tiene los cuatro escalares no hay fotones la amplitud el im es básicamente i por lambda no depende de ninguna de estas cosas entonces básicamente le sale como un lambda integrado de coseno y ahí claro si no pueden integrar eso ya entonces por claro entonces por ejemplo por eso les digo lo más fácil es que usen por ejemplo en este caso por a veces los cálculos se pueden complejizar harto usar matemática para para poder hacer el cálculo aquí yo puse lo m de cada uno y después simplemente apliqué la regla de oro lo voy a graficar rápido así vi las expresiones después hice unos reemplazos para escribir las variables de Mandelstam en términos de los momentos para poder hacer los gráficos y después claro aquí hago una simplificación hago esta sección normalizada que es multiplicada por m cuadrado partido por 4 a la cuarta que les grafiqué y después claro yo puedo ir a hacer el gráfico y aquí uno lo voy a poner más chico esto porque si no no se ve en la pantalla entonces aquí yo podría cambiar también el ángulo en vez de que sea coseno raíz de 4 pi o sea raíz de si coseno de teta vale un medio como cambia la curva yo podría evaluarla cambia un poquito y lo mismo acá con la energía aquí está la energía claro que aquí ro vale 50 pero ro yo lo podría poner en 3 voy a hacerlo a choque bien bajo y cambian un poco se suben todas las curvas porque va escalando normalmente pero van a haber procesos en física de partículas de forma más cuando veamos otros tipos de procesos donde dependiendo de la energía se activan cambia también la componente angular de distribución ya entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tema pero sin alejarnos tanto del objetivo de esta parte que es calcular las amplitudes que ustedes sepan vean un diagrama de Feynman y lo puedan transcribir a amplitud sin empezar a calcular desde primeros principios todos los términos entonces en este caso toda esta mnemotecnia o reglas que uno utiliza de forma sistemática para poder escribir los diagramas y transformarlos en expresiones matemáticas se le conoce coloquialmente como las reglas de Feynman ahí tenemos a Feynman tocando los bongos y si alguien se acuerda de la serie en Big Bang Theory cuando Sheldon estaba tocando bongos también era divertida esa parte pero bueno entonces las reglas de Feynman básicamente uno las divide en tres tipos de reglas las reglas que son para las patas externas o sea las partículas que salen o entran en un diagrama para las reglas para las partículas internas o sea las que juntan dos nodos dentro de un diagrama como el caso del fotón que teníamos ahí que salía g mu nu partido por k cuadrado y reglas para los vértices donde ya habíamos visto algunas reglas de Feynman que era que por ejemplo para el caso de escalar cubedera iq p1 más p3 mu ya esas son reglas de Feynman la cosa que después ustedes van a poder ver un lagrangiano y simplemente de ver el lagrangiano van a poder construir la regla de Feynman para los vértices para la línea interna y para la pata externa especialmente porque las patas externas como son partículas que solo pueden ser o escalares o espinoriales o vectoriales ya van a estar tabuladas y las líneas internas como también solamente van a poder toparse mediadores que sean escalares espinoriales o vectoriales también van a estar tabuladas la única es que pueden cambiar que van a van a depender más de un modelo son los vértices porque no es lo mismo QED que tomar todo el modelo estándar por ejemplo entonces en este caso vamos a tener vamos a pasar a QED para construir las reglas de Feynman para QED porque nos va a interesar calcular procesos en este escenario pues si se acuerdan de QED era un laranjiano que era U1 invariante U1 local donde existía una derivada covariante de Gage que nos aseguraba esta invarianza U1 local pero en principio los ingredientes principales eran un espinor y un campo vectorial con eso teníamos QED que era básicamente la interacción entre electrones positrones y el campo electromagnético desde el punto de vista de esta teoría de campo entonces cuando nosotros analizamos este laranjiano nosotros podíamos expandirlo abrir la derivada covariante y escribir todos los términos de forma explícita y nos dábamos cuenta que en principio el laranjiano de QED se puede separar en tres partes reconocibles el laranjiano de Dirac que era el típico que es esto pero con el D con la derivada covariante espacial el laranjiano de Maxwell que es básicamente este término que está aquí que nos dice cómo el campo electromagnético cumpliría las ecuaciones de Maxwell y todo lo que sobra que es el laranjiano de interacción y en el caso de QED el laranjiano de interacción es un término solamente es Q de psi barra gamma mu psi a mu y esto es el laranjiano de interacción entonces como les venía diciendo con esto podemos ya definir lo que sería la regla de Feynman para los vértices simplemente por ver cómo es el término del laranjiano entonces si ustedes tienen un laranjiano al laranjiano de interacción lo multiplican por i el número complejo y si se acuerdan del caso de QED de escala de QED teníamos dos reglas de Feynman para los vértices el que era un fotón con dos campos escalares y el que eran dos fotones con dos campos escalares y estas son las reglas asociadas que eran y veces el laranjiano de interacción de fi fi a mu y este era un laranjiano de interacción donde había un fi fi a mu a nu ya cuatro campos tres campos en caso de QED solamente hay un término que tiene tres campos que es el que tiene fi barra gamma mu fi a mu y aquí me falta un iq o sea solamente es el Q que es la carga eléctrica entonces en este caso la regla de Feynman sería multiplicar por i el laranjiano de interacción y ya entonces sería y quitar los campos sería iq por gamma mu entonces eso es el vértice porque por acá viene un fi y por aquí viene un fi barra y por aquí viene la mu entonces si yo juntase esos tres y le quito el i me daría el término del laranjiano de interacción entonces esa es como la regla para un un vértice si tengo tres campos o cuatro campos en un punto yo le puedo extraer ese voy a conocer cuánto vale ese vértice solamente por analizar el laranjiano de interacción y ahí tengo un diagrama o sea una regla de Feynman para un vértice ahora existen las reglas de Feynman o las reglas para las partículas entrantes y salientes de un diagrama ¿qué se refiere a que son partículas entrantes y salientes? significa que son las partículas que nosotros le poníamos en el caso de los campos escalares que eran ondas planas que eran e a la ip lo que sea entonces del punto de vista de los diagramas cuando nosotros tenemos una partícula que entra que es una partícula de materia nosotros le vamos a poner un término que se llama up u era como la polarización del fermión que era de spin un medio spin up o spin down pero que lleva momentum si el electrón va saliendo le tengo que poner un u barra ahora si es un positron o sea si es una partícula de antimateria en vez del u tengo que poner un v barra o un v barra y si la partícula del positron va saliente le pongo un v después vamos a ver en qué proceso aparece esto ahora solamente le estoy diciendo la regla si aparece un fotón entrante el fotón entrante va a estar caracterizado por la polarización del campo electromagnético por un épsilon mu y si va saliente el épsilon mu es conjugado y un campo escalar al ser solamente un número complejo si entra uno le va a poner a la amplitud cuando calcula la amplitud un 1 y si va saliendo le pone un 1 o sea que no contribuye en nada no tiene una estructura interna entonces por eso estos que están acá los u y los b son las estructuras internas o sea son como el estado cuántico inicial del fermión o sea del spinor o del vector bien ahora viene la parte donde si se acuerdan o no se acuerdan o aquí se pegan también con una piedra donde el curso de método 2 puede ser muy útil porque al ser todas estas cosas ondas parciales y formar bases de funciones van a tener muchas de las propiedades matemáticas que tienen las bases de funciones primero que nada los electrones y positrones van a estar caracterizados por el tipo el índice de spin si están en spin 1 o en spin 2 el estado de spin 1 o 2 por un lado estas partículas entrantes o salientes son que tienen unas funciones de onda funciones de onda plana básicamente que son una normalización por e a la i px por el u el mismo u que les mostraba al inicio y si son positrones si son entrantes tienen un v que vendría siendo la polarización del campo spinorial cuando entra la partícula a la interacción y por otro lado como son partículas externas son partículas que viven y son resueltas o obedecen a la ecuación de Dirac entonces si yo agarro la ecuación de Dirac que es escrito en el espacio momentum y la aplico sobre este que está acá me tengo que entregar un 0 y lo mismo al barra si al barra le aplico la ecuación de Dirac la otra me da un 0 y para lo b y el b barra lo mismo básicamente lo que estoy diciendo aquí es que las partículas que son externas son partículas que satisfacen la ecuación de Dirac y eso significa que son partículas libres o sea partículas que ya no sufren de ninguna interacción por eso son ondas planas y resuelven todo y ahora lo que viene lo que decía con el pulso de método 2 como son se desacuerdan como teníamos originalmente cuando estábamos en reposo teníamos el spin que era 1 0 o 0 1 como polarización del spin esto obedece en reglas de ortonormalización o sea que el spin up es ortogonal con el spin down entonces tienen que satisfacer reglas de este estilo donde i y j son el número de spin o sea si el estado 1 o el estado 2 o el estado 2 o lo que sea son dos veces una delta para el positrón la misma grasa simplemente que la masa ahora tiene un signo menos que al ser antimateria tenía todo ese truco de interpretarlo como un electrón yéndose atrás en el pasado y también las bases de funciones tienen relaciones de completitud que eso significa que en este caso si yo sumo para el mismo momentum y sumo sobre todo los estados de spin esta cosa se transforma en algo que se parece con una ecuación de Dirac que está acá o sea esto que está aquí perdón habíamos visto que era P-slash tal vez debería dejarlo en la misma notación entonces básicamente si yo agarro esta partícula entreta y saliente y la sumo sobre todos los spins y la evalúo en el mismo momentum lo que tengo es el operador de Dirac el operador de la ecuación de movimiento y lo mismo para los positrones lo único que cambia perdón es el signo de la masa bien esos son para los spinores que son los más difíciles de tratar y por eso les digo que el jueves o el viernes vamos a sufrir un poquito más reduciendo expresiones que lleven estos objetos pero no son tan del otro mundo simplemente uno las hace una vez entiende cómo lo hace y después simplemente puede vivir un poco más feliz ahora para los campos que son vectoriales como los fotones siguen las mismas reglas simplemente que ahora son un poquito más fáciles de agarrar primero un campo de fotón lo vamos a poder caracterizar por su polarización también el fotón al no tener masa tiene solamente dos polarizaciones entonces del punto de vista de su función de onda va a ser una normalización una onda plana o la polarización el vector de polarización satisface la ecuación de movimiento que son las ecuaciones de Maxwell pero en este caso en el gauge de Lorentz por eso sale la polarización contraído con Tmu igual cero y por otro lado el estado de polarización tiene una ortonormalización eso quiere decir que la polarización longitudinal vertical con la horizontal son ortogonales y ortonormales y por otro lado también cumplen una relación de completitud en el sentido de que si sumo sobre para el mismo momento sumo sobre todas las polarizaciones lo que obtengo es la métrica que es la identidad es la matriz identidad básicamente en este caso y esas son las reglas para las partículas que entran y salen primero están las reglas que le voy a poner al diagrama y después están estas otras reglas que nos van a servir para reducir el proceso estas que están aquí de completitud y cosas así pero por eso estas las dejamos como en la memoria pero por ahora este set de reglas las vamos a usar más adelante pero no simplemente ahora para construir un diagrama no necesitamos esto específicamente y la última son las reglas de Feynman para los mediadores eso quiere decir que si yo tengo un fotón que está entre medio de dos vértices yo tengo que escribir menos i g mon u partido por p cuadrado donde p es el momentum que transfiere antes le habíamos puesto acá si es un electrón o un positrón yo y que está entre medio de dos vértices yo aquí le tengo que poner un i gamma mu p mu más m partido por p cuadrado menos m cuadrado donde p es el momentum que es transferido independiente que vaya a favor o en contra de esta flecha esta flecha no es de vamos a hacer la distinción entre la flecha espinorial y la flecha del momentum y después si tenemos un campo escalar que está entre dos puntos su término va a ser i veces partido por p cuadrado menos m cuadrado acá podría eventualmente ir un m cuadrado pero como el fotón no tiene masa por eso no aparece nada cuando veamos campos vectoriales que tienen masa ahí van a aparecer esos términos con masa pero por ahora no nos metemos en eso y eso esas son las tres reglas las reglas para los mediadores las reglas para las partículas externas que son este set que está aquí y las reglas para los acoplamientos o los vértices que uno las puede sacar del lagrangiano de las cuales estas son modelos dependientes dependen del lagrangiano probablemente tal y estas que están acá son se las saben y listo y ya no tienen que preocuparse porque son siempre iguales porque estas partículas si obedecen son básicamente las funciones de Green de las ecuaciones de movimiento en el libre esto es la función de Green de las ecuaciones de Maxwell estas son las funciones de Green de la ecuación de Dirac y esta es la ecuación de Green o sea la función de Green perdón de la ecuación de Klein-Goy pero eso desde el punto de vista matemático desde el punto de vista de la regla se la aprenden y ya ahora bien ¿por qué las reglas de Feynman? especialmente porque nos va a permitir resolver o generar observables los cuales podríamos o que se han verificado experimentalmente por ejemplo en distintos procesos que ocurren en CUEDE CUEDE al ser una teoría de campo que relaciona partículas con spin termiónica o sea partículas con spin en un medio y campo electromagnético van a existir ya por defecto distintos procesos donde están participando esas partículas y que tienen implicaciones a este nivel o dependiendo de la energía en astrofísica o en o en física médica o en cualquier proceso que queramos estudiar que envuelva solamente fotones y partículas cargadas con spin entonces por ejemplo la regla de Feynman con la regla de Feynman vamos a poder generar algo que se conoce como el scattering de Möller que es el scattering de dos partículas cargadas dos electrones cargados tenemos dos electrones que interactúan a través de un campo fotónico y se alejan y también podría ser que este electrón se vaya tengamos el término con las patas cruzadas ¿ya? ¿de qué sirve esto? es para estudiar por ejemplo un plasma como un plasma donde hay electrones chocando para todos lados se comportan no es simplemente aplicar la fuerza de Coulomb de repulsión colombiana sino que también los electrones hacen partículas idénticas y ser fermiones cada vez que se intercambien vamos a tener que respetar que son digamos que la función de onda es antisimétrica entonces digamos que desde el punto de vista de una amplitud tenemos esta amplitud menos la otra amplitud porque intercambiamos dos partículas idénticas que son fermiones con los escalares da lo mismo los puedo intercambiar y la función de onda es simétrica importante aquí aprovechen y después cuando vean los pdf métanse esos artículos de wikipedia de los procesos en sí porque salen las aplicaciones en que se usan o sea donde se hacen relevantes calcular este proceso no simplemente como un hecho matemático que vamos a calcular más adelante pero para que sepan de dónde salieron y en qué proceso se usan y qué físico lo propuso en qué contexto histórico etcétera etcétera después tenemos otro scattering que uno puede calcular que se conoce como el scattering de baba que es un físico indio que es básicamente la interacción entre un electrón y un positrón donde en un caso tenemos una suerte de aniquilación pero que posteriormente se vuelven a separar y por otro lado tenemos el scattering tipo partículas colombianas digamos que desde el punto de vista de la física de la teoría electromagnética que vieron lo más parecido que ustedes ven son procesos de este estilo una partícula cargada que sigue siendo cargada nunca desaparece intercambia campo electromagnético con otra y se deflectan o se atraen dependiendo de la dirección del signo de la carga lo nuevo son estos otros diagramas y en el caso del scattering de baba tenemos que el electrón positron se pueden aniquilar dando pie a otros electrones y positrones y por otro lado aparte tienen el efecto de atracción colombiana porque aquí intercambiaría un fotón y se podrían acercarse digamos del punto de vista otro proceso que se puede construir y que esté más conocido el scattering de Compton que en este caso el scattering de Compton es básicamente tengo un electrón le doy un fotonazo y muevo al electrón pero del punto de vista de QED son dos tipos de procesos que están ocurriendo tengo el electrón recibe el fotón pero tengo un canal T donde el campo del electrón en el que se propaga se transfiere información del punto de vista de espinorial y el electrón termina apareciendo acá arriba del punto de vista del diagrama todo esto ocurre en un volumen tan pequeño que están ocurriendo los dos diagramas al mismo tiempo de una forma que no entendemos bien el proceso en sí cómo se visualizaría esto porque esto son simplemente amplitudes de probabilidad no es que realmente el fotón se está propagando o sea el electrón se está propagando vertical ni nada y la cosa es que cuando ocurre eso cuando el electrón recibe el fotonazo antes emite un fotón y termina siendo el scattering de Compton que una partícula cargada que recibe un fotón y sale una partícula cargada y un fotón con distinta energía y del otro lado tenemos el proceso donde el electrón recibe el fotón se propaga y el electrón emite el fotón y sigue su camino feliz pero en ningún momento la línea fermiónica la línea electrón se cortó y eso es una cosa que si podemos ver en todos los diagramas la línea del electrón nunca se corta la línea sólida siempre está enterita nunca desaparece eso en parte porque cada uno de estos objetos está conservando en el momento angular entonces como tenemos spin un medio tiene que salir y si recibe spin uno o menos uno lo que tiene que salir tiene que ser un medio más menos un medio no puede no puede terminar con spin cero por ejemplo y el último proceso bueno los últimos dos procesos uno es la aniquilación electrón-positrón en este caso tenemos que lanzar un electrón y un positrón y da pie a dos fotones que esos son procesos que ocurren por ejemplo en estrellas de neutrones o en procesos astrofísicos donde realmente lo que queremos emitir o sea una forma de enfriamiento es que si tengo una nube de electrón y positrón se empiezan a aniquilar y empiezan a emitir fotones que pueden escapar de una nube por otro lado se utiliza en el contexto de la tomografía de emisión de positrones donde cuando uno toma básicamente un elemento radioactivo cuando uno lo hace como una la tomografía como una radiografía básicamente toma el elemento radioactivo y a medida que se van produciendo positrones esos positrones encuentran un electrón en el cuerpo humano y emiten los fotones y se observan estos fotones y uno tiene una una visión de lo que está ocurriendo dentro del cuerpo humano de forma más precisa eso desde el punto de vista de aplicación de este tipo de procesos desde el punto de vista de atrofísico o de partículas simplemente tiene otras aplicaciones tiene otro objetivo científico ese tipo de estudios de este tipo de procesos y el último que es el que tal vez puede ser menos conocido que es el proceso que se llama el Bright Wheeler producción de pares que es básicamente yo puedo lanzar dos fotones y esos dos fotones si tienen la suficiente energía pueden darme pie a una producción de un electrón y esto es lo que ocurre por ejemplo en el caso de los pulsars donde desde el punto de vista muy directo si yo tengo un pulsar esos pulsars si se acuerdan por un lado usualmente tienen chorros de fotones vueltos locos que salen debido a la a la física de la estrella en sí de la estrella de neutrones pero por el otro lado estos chorros estas estrella de neutrones están girando muy rápido y aparte siempre están en un entorno donde está lleno de campo magnético entonces eventualmente de vez en cuando un fotón interacciona con un fotón del campo electromagnético y da pie a un electrón y un positrón y estos pueden escapar y llegan a la Tierra en forma de rayos cósmicos y se observan con un detector de rayos cósmicos entonces estos electrones chocan a veces estos electrones van terminan chocando con otro átomo y emiten rayos X y se observa con observadores tipo Chandra o de ese estilo de telescopios de rayos X y tenemos un montón de procesos pero del punto de vista de los diagramas son un poquito distintos porque tenemos dos fotones que básicamente dan pie a un electrón y un positrón a través de un canal T con un electrón o el mismo proceso pero con las patas intercambiadas acá la diferencia que yo sé distinguir entre un electrón y un positrón porque uno tiene carga positiva y el otro negativa entonces aquí el diagrama simplemente se suma mientras que en el caso cuando tenemos electrón y electrón como no sabemos cuál es el electrón al intercambiarnos ganamos un signo menos porque son fermiones son fermiones idénticas bien y como ejercicio intentar porque la próxima clase lo vamos a hacer escribir la amplitud de ese diagrama más o menos con la regla así que saldría porque si ya tengo una pata a ver ¿cómo tengo acá? tengo un electrón saliendo entonces ese era un U barra tengo un diagrama tengo un vértice después tengo un electrón que entra ese era un U ya pero yo aquí tengo ¿y a dónde meto el fotón? lo meto aquí tengo un U para devolcar ¿y qué hago con el otro? ¿y cómo actúo con esta otra línea que está acá? ¿dónde la pongo? ¿la pongo acá? ¿la pongo acá? entonces eso vamos a ir viendo pero hay que para que traten de visualizar cómo después vamos a la última mnemotecnia de cómo construyo directamente la amplitud y eso lo dejamos hasta acá hasta la próxima clase